¿Qué es lo que quiere la gente? Poder. Dinero. Lujos. ¡Tonterías! ¿A qué? Si de cualquier manera, todos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. ¿Verdad, mi amigo? A ver, muchachos. ¿Qué es lo que define al ser humano? ¿Su esencia? ¿Su alma? ¿Lo que es? La voluntad, la pureza. Eso es lo valioso. No el cochino dinero.